Don Mario Picado y Doña Marlene Mena son pacientes de diálisis peritonial en el Hospital Fernando Escalante Pradilla, aquí en Pérez Celedón. Ellos fueron parte de la conmemoración del Día Mundial del Riñón, que se realizó este jueves en ese centro médico. A todo ser humano que se cuide mucho de los riñones, porque es uno de los órganos fundamentales para uno poder vivir. Sin embargo, gracias a Dios, ahí está este programa de insuficiencia renal, o sea, de diálisis, que si nos cuidamos, nos da para vivir el tiempo que Dios quiera darnos a nosotros. Porque los riñones es algo muy fundamental para ser humano, porque sin los riñones no podemos vivir. Me pusieron el catéter y tratamiento de una cosa y otra, y yo llegué, así como les estoy contando a todos los amigos televidentes, en este momento, llegué con dos meses de vida al hospital, me pronosticó el doctor. Pero claro, Dios tiene mejores propósitos, ¿verdad? Para uno, yo soy una hija de Dios, porque yo soy un buen Dios, y creo que tengo tres hijos, tengo familia, que me apoyó mucho dentro de lo que cae, ¿verdad? Me apoyó mucho, entonces ahí empecé tratamiento y tratamiento, y así, como me ven, yo soy una persona muy alegre. Según datos preliminares de la Dirección de Vigilancia de la Salud, durante el 2022, la notificación de casos por enfermedad renal crónica aumentó en un 65.9%, pasando de 3.905 casos en el 2021 a 6.482 en el 2022, lo que representa una tasa de incidencia de 75.6 casos por 100.000 habitantes en el 2021 y 126.8 casos por cada 100.000 habitantes para el 2022. Anualmente, nosotros estamos teniendo un incremento, un incremento aproximadamente de 20% más de la población afectada de los riñones, lo cual es una incidencia muy alta, porque si el 15% de la población de toda la región brunca, que son 400.000 habitantes, tienen enfermedad renal, imagínense que nosotros andaríamos alrededor de unos 75 a 80.000 personas que pueden tener alguna forma de enfermedad renal. Con todo este panorama, hicimos la consulta de cómo cuidan los generaleños los riñones. Ahorita, como soy diabético y soy hipertenso, a veces tomo mucho juguito de limón dulce, pero hasta el momento no sé, y me hace muy bueno el limón dulce para los riñones, y después seguí con las instrucciones de aquí del hospital. En realidad, no, nunca he cuidado nada, o sea, aquí en Costa Rica nunca ha habido educación para eso, siempre hemos comido y tomado lo que sea, definitivamente. Tomo mucha agua y me alimento más o menos bien, porque el agua es lo importante para los riñones y para nuestra salud en sí, entonces tenemos que cuidarlos muy bien, al menos mi esposo tiene solo un riñón, porque él, increíblemente, él se sacó unos exámenes en una rifa, y ahí le encontraron un cáncer, que le tuvieron que quitar todo el estómago, luego el de un riñón, otro cáncer, y ahí está, con solo un riñoncito, nada más que cuidándose mucho. En este momento, 51 personas están dentro del programa de diálisis peritoneal que brinda el hospital Fernando Escalante Pradilla, y 38 más en otros cantones del sur. Aproximadamente 7 años empezamos con un equipo pequeñito, que estaba él y yo, como enfermera, siempre con la asistencia a trabajo social, después se reincorporó lo que es la psicología, y ahora tenemos ese equipo grande, que esas compañeras, enfermeras, asistentes de pacientes, también llegó una doctora de medicina familiar, que son los que nos apoyan en la visita también domiciliaria, en la atención de ese tipo de pacientes. Somos un equipo grande, bien establecido, que le brinda servicio a todas las zonas aquí, desde Escalante Pradilla. También tenemos el equipo, bajo la supervisión del doctor Campos, en la zona sur, que tiene otro grupo de enfermeras allá, realizando diálisis peritoneal a los usuarios. Digo que es bien este elacido porque ha costado, ha costado, eso antes se realizaba única y exclusivamente, en el área de atracción sería en el Hospital San Juan de Dios, esos pacientes tenían que viajar al San Juan de Dios a educarse para la diálisis peritoneal. Lo que tiene la diálisis peritoneal es que no es una diálisis que se prepare para hacerse solo aquí en el hospital, a nivel de hospitalización, sino que se prepara a las personas para que se realicen en la casa. Nosotros siempre tratamos por eso de hacer un abordaje previo a todo el proceso de lo que es el procedimiento en sí y los cuidados posteriores que ellos tienen que tener y los seguimos citando cada cierto tiempo para monitorear lo que es los cuidados del catéter que están llevando y los cuidados que nosotros les debemos de brindar. Una vida saludable, desde medicina familiar que es mi especialidad, uno podría decir que no puede dividir las cosas y no puede enfocarse solamente en un órgano, sino que tiene que cuidar absolutamente todos los aspectos de la vida, hacer ejercicio, comer saludable, controlar las enfermedades crónicas, evitarlas si las tiene, evitar el sobrepeso o la obesidad, además de eso procurar una buena salud mental y evitar el estrés, que eso es algo que influye mucho en el desarrollo de otras enfermedades. Informando a la comunidad sobre los aspectos educativos que nuestro centro hospitalario realiza en un día tan importante como el día de hoy, siendo el riñón uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, que en conjunto trabaja con otros órganos tan importantes, pero hoy precisamente hablamos sobre el riñón. Durante la actividad que se realizó este jueves, las personas pudieron ver ejemplos gráficos de riñones. La parte visual hace como que ellos tengan un impacto visual a la hora de observar el órgano y entonces tengan un poquito más de conciencia a la hora de lo que es el cuido, de lo que es la prevención, lo importante de la prevención en lo que son las enfermedades renales. Los consejos para proteger este órgano vital nunca pueden faltar. Toda persona mayor de 30 años tiene que tener al menos una función renal que es obtenible a través de un examen sanguíneo rápido y fácil que te puede determinar si tienes alterada o no la función renal. Por otro lado, los pacientes con función renal sana deben de tener una adecuada hidratación. En un país como el nuestro, que es un país de alta temperatura, un país tropical con alta humedad, deberíamos tener una ingesta al menos de dos litros de agua al día. Y los pacientes que tengan determinaciones de función renal y estén alterados tienen que ser referidos a un médico especialista, sea nefrólogo o médico internista, médicos del área médica que puedan dar abordaje a la determinación de cuál es la causa de la enfermedad renal. Un día importante para recordar que con mucho cuidado y disciplina se pueden proteger nuestros riñones.